Ya estamos en comunicación vía Zoom con Matilde Vide, ella es directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual. ¿Cómo estás Matilde? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Buenas chicas, buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por la convocatoria al día de hoy. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, a ver Matilde, estamos atentos a que días atrás se presentó lo que se denomina Programa Comunidades Sin Violencias, más allá de esta formalidad es un programa que también trae fondos que se van a distribuir entre los municipios para afrontar las distintas problemáticas del área. Contanos de qué se trata y también cuánto va a percibir aquí el municipio. Sí, en realidad estuvimos en la presentación esta semana junto con el Intendente y el Gobernador donde se anunció este programa que se llama Comunidades Sin Violencia, particularmente luego el jueves ayer tuvimos un intercambio con la ministra, Estela Díaz, donde dialogamos los 135 municipios con ella e intercambiamos cómo va a ser el formato de este programa. Y en realidad está muy bueno porque son tres ejes de trabajo, lo cual cada municipio tiene que ajustar de acuerdo a las necesidades propias de la localidad y luego presentar esa demanda en los tres ejes posibles y esperar, porque hay varios detalles por definir. Quiero decir, el programa en sí consta de tres ejes puntuales. Uno que es el fortalecimiento a los equipos de trabajo propios que tienen los municipios. Otro eje que tiene que ver con lo que es salidas de las violencias, los emprendimientos productivos que logran las mujeres que salen de las situaciones de violencia, que luego requieren empezar a generar una economía familiar propia, ¿sí? Y puntualmente un eje más que tiene que ver con lo que es aquellas políticas más asociativas o corporativistas, ¿no? De formar alguna cooperativa. Pensemos también que nosotros abarcamos lo que es mujeres víctimas de violencia del género, pero también abarcamos todo lo que es comunidad LGTBI, donde también se abordan distintas posibilidades de emprendimientos, de asociaciones. Luego de sobrellevar una situación de violencia o de una vulneración socioeconómica, se trabaja en este eje, ¿no? Para que se pueda lograr siempre el autovalimiento. Matilde, la situación de violencia, bueno, está bien la ayuda a las partes más vulnerables para que puedan salir de ese hogar violento, sea quien sea la persona agredida, pero esto atraviesa todas las clases sociales. A lo mejor, bueno, pasa que en niveles más altos se ocultan, no se animan, cada nivel social tiene una característica diferente. Hoy en día se está tomando más conciencia la gente, se anima a las personas agredidas y en este caso incluyo a todas, ¿se animan a denunciar o todavía está ese prurito de miedo, de angustia, de no poder salir? Y hay un poco de todo como siempre, digo, trasladar la vida privada de cada uno de nosotros a otras personas que a lo mejor muchas veces no conocemos, no sabemos si confiar o no sabemos qué van a pensar de uno, siempre es difícil y siempre es un paso que es el más difícil de dar. Es una característica propia de la problemática y por más que muchas veces uno intente tratar de problematizar esas situaciones particulares, obviamente que hay gente que toma la decisión de dar el paso y hay gente que no. Desde la dirección trabajamos con todas las poblaciones. Aquella población que decide dar ese paso de hacer una denuncia y aquella población que a lo mejor requiere un determinado asesoramiento donde prefirió manejar la situación de otra manera, ¿sí? Y sobrellevar su vida personal de otra manera. Obviamente que nosotros recomendamos siempre la denuncia porque trae consigo la posibilidad de muchas medidas protectorias. Pero bueno, es una decisión muy personal, que es difícil de dar y siempre el acompañamiento de la dirección está. En ese sentido, nosotros... A ustedes cuando alguien hace una denuncia, inmediatamente ustedes son notificadas porque no sé ahora, pero ha habido hace años en algunos casos donde se ha llegado lamentablemente a un final trágico que se veían muchas denuncias realizadas y que bueno, como caídas en saco roto. Como esto te digo hace años atrás, ¿cómo es hoy? Uno va, denuncia e inmediatamente ustedes toman contacto con esa persona denunciante. No, no. La verdad que nuestro dispositivo de hoy sigue siendo voluntario. Sí trabajamos en intentar que todas las personas que hacen la denuncia tengan un contacto con la dirección. En ese sentido, nos reunimos con la comisaria Runo, titular de la comisaría de la mujer de Tandil, recientemente asumida, para trabajar esto, ¿no? De que a todas aquellas personas que hagan denuncia en ese sentido se les acerque nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, nuestro domicilio, nos den avisos. Digo, la comisaría también tiene su propio equipo. Tratar de trabajar de manera articulada para que aquella que se animó a hacer la denuncia pueda utilizar las herramientas que hoy ofrece el municipio. Pero la verdad es que muchas veces no. No tomamos contacto con todas las denuncias, como tampoco tomamos contacto con todas las situaciones, ¿no? Es difícil a veces hacer esa detección temprana de una situación de violencia y poder llegar a abordarla. Pero bueno, siempre decimos lo mismo. Las herramientas están, tratamos de darle discusión lo más posible. En este sentido, los medios cumplen un rol importante y sé que han apoyado esta problemática siempre, dándole discusión a cada espacio que se hace. Pero bueno, es un trabajito de hormiga que hay que ir tratando de instalar, de que hay herramientas y que están buenas utilizadas y que nadie va a juzgar a una víctima por venir a plantear lo que crea y lo que considere va a estar bien, ¿no? Es parte de la base de la voluntad. Sí, Matilde, a ver, volviendo al tema del programa Comunidades sin Violencia, porque bueno, ustedes recién charlaban de lo que sería el primer abordaje. ¿Qué pasa luego? A ver, hay muchas mujeres que tratan de insertarse al trabajo, no pueden, tienen chicos. Este fondo y estos tres ejes en los que, bueno, cada municipio tiene que encuadrarse. ¿Contempla también capacitarlas para determinadas tareas? Porque muchas veces no hay conocimiento también de determinada, bueno, disciplina, actividad. Sí, en realidad, estos tres ejes de trabajo que son el fortalecimiento del equipo, estas opciones para salir de la violencia en cuestiones socioeconómicas. Y una línea más que no la nombré, que es la del fortalecimiento a casas de abrigo, casas de medio camino y demás. Esas tres líneas, uno las va a diseñar de acuerdo a lo que cree que tiene que fortalecer. Por eso está buena esa política, ¿no? De que está bien pensada para que cada uno pueda diseñar qué cosas cree que tiene que fortalecer. Y en ese sentido, creo que por ahí... ¿Acá en cuál se va a hacer hincapié, específicamente? Hay tres etapas que nos planteó la provincia de que van a implementar el programa en tres etapas, ¿no? Perdón que me suena el teléfono, si no les... Sí, sí, sí. Está ocupada, Matilde. Claro, vamos a decirle a la gente de la radio que estamos conversando con Matilde Vide, ella es directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual. Puntualmente, la provincia nos manifestó 13 etapas. Una que es en octubre, noviembre, diciembre, otra enero, febrero, marzo y otra abril, mayo, junio, que van incorporándose municipios. No todos nos vamos a incorporar en el punto 1. Eso como primer punto a tener en cuenta, lo que yo creo que de acuerdo al criterio que hoy se tiene de la provincia, que es cantidad de población, cantidad de femicidios, cantidad de transmisidios y dispositivos existentes, creo que entraríamos en esta primera etapa, ¿no? Que es la de octubre. Pero la verdad es que todavía no tengo la certeza. Esperando que entremos en esta primera etapa, nosotros creemos que vamos a poder presentar un proyecto por cada uno de los ejes. Estamos trabajando nosotros en la posibilidad de diseñar el dispositivo para varones que ejercen situaciones de violencia, que también es un trabajo que hay que hacer y que hay que abordarlo y que también contribuye muchísimo, muchísimo a la disminución de las situaciones de violencia. Claro, porque esa persona va a continuar ejerciendo violencia, a lo mejor con otra pareja o con los hijos o en el ámbito de trabajo. Así es. Así que, bueno, teníamos pensado explorar esa opción junto con el fortalecimiento del equipo existente. Después, en lo que tiene que ver con lo que es casa de abrigo, tenemos que ver algunas opciones que estamos analizando a partir del anuncio, ¿no? Bien reciente. De cuál sería el primer paso que debiéramos dar en ese sentido con nuestra casa de abrigo de Tandil. El año pasado tuvo una incorporación de un Zoom para los niños. Y bueno, veremos este año, ¿no?, qué es lo que presentamos en el marco de este programa. ¿Continúa la casa de abrigo, perdón, Matilde, continúa la casa de abrigo funcionando para aquellas personas que dejen su hogar y en esta transición puedan estar? Claro, sí. La casa de abrigo sigue funcionando y es un espacio para todas las víctimas de violencia de género cuando salen de su situación y no tienen a dónde recurrir. Está la casa de abrigo a disposición, ¿no?, equipada, calentita, con comida todos los días, a elección de las mujeres y de las familias que se encuentran alojadas. Y con este Zoom, ¿no?, para los niños, que bueno, fue una muy buena incorporación para ellos. Realmente estuvo muy bueno. ¿Hay un tiempo límite de residencia en estas casas de abrigo o depende la problemática que esté atravesando esa mujer? Justamente ahora estamos en esa discusión porque, en realidad, como decía bien la ministra en esta presentación del programa, la idea sería tratar de que se ocupen lo menos posible porque esta situación de resguardarse en una casa de abrigo y que por ahí el varón pueda seguir circulando genera, ¿no?, cierta sensación, al menos, de... Injusticia. ...el seguir libre en condiciones y yo no. Entonces, para eso se implementaron los dispositivos de tobilleras, ¿no?, unas tobilleras que son... Este... que el varón tiene la tobillera puesta y la mujer tiene el dispositivo y no se pueden acercar para cumplir la restricción de acercamiento. Y en Tandil ya llevamos cuatro activas con dos posibles más que hemos incorporado. Ahora, Matilde, sabemos que quien tiene la tobillera, bueno, para distintos casos, muchas veces infringen este metraje. Eso hay un monitoreo. ¿Cómo se hace el seguimiento de estas personas que a la hora de ejercer violencia poco les importa tener este... algún... Sí, ese grillete electrónico. Claro, un grillete, salen a... En el caso que se lo ponen para ladrones, salen a robar igual. Sí, un caso como el que está en el diario, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se hace? La verdad que el monitoreo es muy bueno porque lo hace la Dirección de Violencia del Sistema Penitenciario Bonaerense. Está a cargo de ellos. Ellos están en permanente comunicación con las dos personas incluidas en el programa. Donde van... donde, ¿no? Donde alguien se mueve cercano, se les llama por teléfono automáticamente, se les pide que se retire y si no se retira se llama a la fuerza policial y se recurre a la fuerza policial. Y la verdad que ha sido muy efectivo acá en Tandil el programa en ese sentido, ¿no? Porque ha hecho que no se acerquen, ha hecho que la restricción se pueda cumplir de manera correcta y correspondiente, resguardando, ¿no? A la víctima de estas posibles situaciones. Obviamente que no se colocan todos los casos, se colocan aquellos casos donde ya hay incumplimientos, ¿no? Donde ya hay todo un desarrollo de la situación que no se pudo resolver por otras vías. Sí, porque como siempre decimos, la víctima, bueno, tiene la valentía de salir de un hogar violento, pero después continúa lamentablemente... La persona violenta continúa suelta y la que está más a lo mejor con miedo, resguardada, tiene que ser la propia víctima. Exacto, exacto. Entonces, por ahí es una forma muy efectiva de poder garantizar que determinadas medidas protectorias se cumplan. En Tandil ha dado muchísimo resultado y el monitoreo realmente es muy bueno. También la Secretaría de Protección Ciudadana tiene el sistema de monitoreo en espejo, es decir, que ve todos los movimientos, cómo van pasando en el mapa de Tandil, y a nosotros nos ayuda muchísimo eso, ¿sí? Para tener información, para saber cuáles son las intervenciones a realizar, a partir de cómo se desarrollan las cosas. Así que, la verdad que se ha sido muy buena incorporación y, consecuentemente, analizar eso, ¿no? Creo que la idea es tratar de utilizar la casa de abrigo cuando ya no hay otras circunstancias, o con un tiempo reducido de estadía, ¿sí? Sí, para... Contenemos de alguna cosa, sí, tal cual. Matilde, nos decías que, bueno, hay cuatro pulseras activas, con posibilidad de tener dos más, pero ¿cuántas se necesitarían? ¿Hay muchas restricciones? ¿Hay muchas perimetrales? Y hay varias perimetrales. La verdad que quien otorga la pulsera o el dispositivo son los juzgados de familias, en una primera instancia, son los que deben evaluar qué casos requieren... Pero no se entregan más, perdón, porque interpretan que no es un caso tan grave, porque no hay, digamos, disponibilidad de dispositivos, ¿por qué no se entregan más? No, y en realidad, porque es algo bastante nuevo, donde se desconocía muchísimo el funcionamiento, donde no lo habíamos probado, recién este año fue la primera vez que utilizamos este dispositivo, teníamos solamente tres otorgadas, porque hay muy pocas, ¿no? Hay muy pocas tovilleras en el raíz, es un dispositivo bastante costoso en términos monetarios, y, sinceramente, teníamos solamente tres, y a medida que el juzgado fue solicitando la incorporación de personas, se fueron solicitando tovilleras al Ministerio y han sido otorgadas. Ahora, mientras tanto, Matilde, supongo que irá en paralelo, no sé, el juicio, bueno, no sé si terminan detenidos en algún momento... Claro, el proceso, digamos, el proceso por el que estén atravesando. Porque no nos olvidemos que, al final, parece como que la víctima tiene que estar en una casa contenida, con los chicos, con miedo, con la tovillera, y el agresor, este, como que continúa libre, ¿no? Que ya te excede tu área, pero digo... Por eso digo, el proceso de salida de la violencia, ¿no? Y es muy importante trabajarlo en los dos aspectos. Como bien decís vos, Cecilia, ¿no? La necesidad de trabajar el aspecto judicial, y de ver que la causa siga un determinado circuito, y en ese sentido, Tandil tiene la posibilidad de tener la ordenanza a acceder, que te brinda el patrocinio jurídico gratuito en el aspecto penal, que no lo tiene en otros municipios, y es bastante diferente, es bastante trascendental. Pero también trabajar la salida de la violencia, ¿no? En este caso, de la mujer, con sus hijos, que tiene que volver a organizar toda una dinámica familiar, con una determinada economía, y en ese sentido, también este año, por primera vez, empezamos a incorporar mujeres al programa Potenciar Trabajo, que es un programa de una entrega mensual de dinero, de 8.500 pesos mensuales, y la mujer comienza a trabajar en un tipo de emprendimiento, productivo, social, cultural, del que sea, pero es un muy buen punto de inicio, muy buen estímulo, y más que necesario, para pensar en que hay que rearmar toda una vida de nuevo, toda una dinámica familiar, y sea el hemólogo, ¿no? Seguro, sin dudas. Matilde, te queremos agradecer muchísimo, seguramente en el transcurso de estos meses, te estaremos molestando, para ver cómo avanza esta gestión, cómo se avanza desde aquí, en este abordaje integral que tienen con la provincia. Así que, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal de Leco, ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, y bueno, dejo el mensaje que dé a todas las víctimas de violencia de género, por cualquier orientación, al 144, que es una línea gratuita, por cualquier situación de emergencia, al 101, y por asistencia, orientación, y cualquier otra gestión que realicen, es el WhatsApp de nuestra dirección, que es el 154-34-3677. Gracias, chicas. Matilde, muchísimas gracias. Gracias a esta comunicación con la radio y el canal de Leco.